Hay cosas que nunca fueron y tienen que ser sacadas para que llegue lo verdadero. Sigue sacando dolor, recuerdos y limpia el corazón hasta que puedas traer una nueva canción y ser feliz como un niño. Con Dios se puede, te lo aseguro. Tenlo presente y que el Señor te bendiga rica y abundante.